el aplauso del público para estos excelentes atletas categoría novatos de más de ochenta kilogramos fuerte el aplauso con el número cincuenta y dos él es Gerardo Sánchez Torres del Estado de México con el número cincuenta y tres Víctor Manuel Herrera de Puebla número sesenta y uno Fernando Mar Ramírez de la Ciudad de México número sesenta y dos Josef Valentina Cebedo del Estado de México número sesenta y tres Alejandro Hernández de Hidalgo número sesenta y cuatro Carlos Salgado Santa María de la Ciudad de México y número sesenta y cinco Juan Manuel Méndez López novatos más de ochenta kilogramos competidores en pose relajada giren un cuarto de flanco a su derecha para mostrar el perfil izquierdo giren nuevamente para quedar de espaldas de espaldas al público giren nuevamente para mostrar el siguiente perfil giren nuevamente para mostrar para quedar de frente de frente al público así de frente doble bíceps manos en la cintura expansión de dorsal en la cintura expansión de dorsal deatchet también una letra giren y Ahí mismo, manos en la cintura. Expansión de dorsal. Tríceps de perfil. De frente al público, de frente, abdominales y muslo. Descansen, descansen. Por favor, un cambio de lugar. Tres voces de comparación. Así de frente, doble bíceps. De espaldas al público, de espaldas, doble bíceps. De frente al público, abdominales y muslo. Descansen, descansen. Tienen unos segundos de poses libres. Voces libres y el aplauso del público. Ellos son novatos. Más de 80 kilogramos. El escenario es suyo. Más de 80 kilogramos. Descansen, descansen. Por favor, a las laterales. Y nos vamos a comparación. Al frente, número 53, número 62, 63, 64 y número 65. En orden progresivo, por favor. Número 53, 62, 63, 64 y número 65. En posa relajada, giren un cuarto de flanco a su derecha para mostrar el perfil izquierdo. Giren nuevamente para quedar de espaldas. Giren nuevamente para mostrar el siguiente perfil. Giren nuevamente para quedar de frente. Manos en la cintura, expansión de dorsal. De perfil pectoral De espaldas al público, doble bíceps Ahí mismo, manos en la cintura, expansión de borsal Tríceps de perfil De frente al público, abdominales y muslo Descansen, un cambio de lugar por favor Tres poses de comparación De frente, doble bíceps De espaldas al público, de espaldas, doble bíceps De frente al público, abdominales y muslo Descansen De frente para que se vean sus números Se integran los compañeros de la lateral Se integran En pose relajada Descansen Para que verifiquen los jueces su número Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso Pero fuerte el aplauso Que se escuche el público Ellos no los alcanzan a ver Pero si escuchan sus aplausos Ellos son novatos Más de ochenta kilogramos Quinto lugar de esta categoría Estamos bien, novatos Más de ochenta kilogramos Quinto lugar Competidor con el número cincuenta y tres Él es Víctor Manuel Herrera de Puebla Cuarto lugar Competidor con el número sesenta y cinco Juan Manuel Méndez Es el ganador del cuarto lugar Tercer lugar Competidor con el número sesenta y cuatro Carlos Salgado Santa María de Ciudad de México Segundo lugar Segundo lugar Competidor con el número sesenta y dos Josef Valentina Acevedo Del Estado de México Primer lugar Ganador del primer lugar Número sesenta y tres Alejandro Hernández Romero De Hidalgo Fuerte el aplauso a las madrinas Se quedan los competidores Poseen para la foto Fuerte el aplauso para despedir los ganadores de esta categoría Novatos Más de ochenta kilogramos Más de ochenta kilogramos Más de ochenta kilogramos